La resaca de la Feria de Albacete se ha anotado en el Pleno de Septiembre. Tan solo se han debatido tres mociones que han sido rechazadas con los votos en contra del Partido Popular. La moción de Izquierda Unida referente a los recortes universitarios y a la modificación del decreto de becas del ministro Huert ha caldeado el ambiente. No se tomarán medidas excepcionales para corregir la falta de ayudas a estudiantes albaceteños y no se creará un observatorio de la educación pública para detectar las necesidades. La concejala popular Carlota Romero ha asegurado que el presupuesto para las becas se ha incrementado y que se premia el esfuerzo de los alumnos. Así de calurosa ha sido la intervención. Vuelvo a insistir en que la partida de becas que se destinará al próximo curso asciende a 1.440 millones de euros. Un 20% más que el año anterior que fue de 1.160. El aumento, si se hace la cuenta, es de 200 millones de euros. Lo que constituye, y lo vuelvo a repetir, por si acaso la señora García Piqueras había despistado, que la partida para este año destinada a becas sea la mayor de la historia, la mayor de la historia, tanto en términos absolutos como en relativos. Las otras dos mociones han sido presentadas por el Partido Socialista. En primer lugar, el portavoz del grupo, Antonio Martínez, ha abogado porque el Ayuntamiento se responsabilice de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores de sus contratas municipales. Ha denunciado que los salarios no se están respetando, ni siquiera cuando se presentan ofertas agresivas. El concejal popular, Juan Carlos López Garrido, ha dicho que es incierto porque ahora el Ayuntamiento paga. En segundo y en último lugar, el centro de tecnificación de gimnasia de trampolín permanecerá cerrado, pero la Junta está buscando una nueva ubicación. El concejal responsable ha dicho que el asunto no es competencia municipal. El Pleno de septiembre ha finalizado con ruegos y preguntas. Unión, progreso y democracia ha presentado una batería de propuestas para ayudar a los emprendedores.